En septiembre, la Orquesta Junín del Sodere se va de gira. Actuaremos en varios escenarios de Estados Unidos y México. Para festejarlo, el domingo 30 de agosto presentaremos Hell, un concierto único en el Auditorio Nacional del Sodere. Será un gran show, con lo mejor de la música de los Beatles y algunas de las principales obras de la gira. Junto al cuarteto jugar la otra, el pianista Ciro Poderé y otros artistas invitados. ¡No te lo quieras!